Y bueno pues gente, buenos días, buenos días, oye, vamos a iniciar un video diferente, les voy a mostrar como están ellas, anoche pues acá nos quedamos, yo ya más rato me levanté, pero miren acá. Despierten, ya es tarde, ya es tarde, despierten, ya son las 11 de la mañana, no, ya son las 7 y media. No, miren a gente, ay no. Déjame dormir el domingo. El pelo le da el favor, no, deja verle la cara. Miren gente, no molesta son las 9, son las 9, no está grabando, que va a decir la gente que como andamos todas, están las brujas. Oiga, la pedazanda está temprano, son las 9 y ya es domingo, dice. Es que ella le va a estar a las 12. Pero ni a un sábado y domingo. En serio está grabando. Está grabando, yo estoy. Más chiquita la boca. En serio está grabando. Saluda a los suscriptores. No, ni creo que estoy grabando. Es una broma, es. Es una broma. No. Ay, qué rico dormí ahora. Permítico porque no se escucha nada también aquí. O sea, nada. Todo lo he hecho y la vi, yo cantaba vacío. Para mí, para abajo, por aquí creo que la escuché. Y entonces no le van a dar ni los buenos días. Buenos días. Como el estado. Yo muy bien. ¿Y ustedes? No, de verdad. Así amanece Fernando, nene. Un gran pelaje. Un gran pelaje. Más chiquita la boca de ella también. Gente, bueno, dice que está grabando. Yo no sé. Pero, este, buenos días. Miren, ayer no nos pudimos ir. Nos quedamos haciendo Fernanda. Porque, este, estaba lloviendo. Estaba lloviendo. Y, este, y entonces Fernanda no quiso que nos fuéramos, ¿verdad? Ella dice, me voy a quedar yo en el sol y quieran si ustedes me acaban. Seguramente que... Sí, pero desorden, pero que... Que desorden. Así, así dormimos nosotros, todos desordenados también. Es que lo que pasa es que nos tocó que bajar el colchón de mi cama y yo dormí en la base. Ajá. Y nosotros dormimos aquí abajo y Fernando dormía en la base. Así que, linduras, buenos días, pues, como amanecieron. Dándole los buenos días con cheles en los ojos. Así que no, no 고양as, el sol, la cama. Pero, eran a la, el señor se pasa es pasarísimo, por cierto. Yo sé que allá van a estar mostrezando ustedes. El día de hoy todavía... Yo casi así siento los ojos bien hinchados, pero no, no, lástima que nos vinieron a despertar. ¿Ibamos calor? Sí, iban a las 12, nos íbamos a levantar un poquito de calor. ¿Cómo durmió Fernanda? Miren, Fernanda habla de noche. Ah, sí. Sí, yo anoche escuché, no sé qué dijo, no me recuerdo muy bien qué dijo, pero estaba hablando de noche. Yo dije, iba a salir gritando, la mujer nada más que me iba a asustar, dije yo con hielito, pero vas a ver qué dijo. Habla dormida. Ajá, habla, anoche estaba hablando, gran habladera tenía con los suscriptores quizás. Es lo que iba a hacer. Dice que en el en vivo no habló mucho, pero ahí en la noche se desató con los suscriptores en el video, en el en vivo. No, hasta dijo que ya no quería más ajo, dijo. No. No le escuchó. Yo sí me desperté varias veces porque decía, ya no quiero ajo, decía. Y yo no me... Pero anoche no fue ajo. No, pero eso fue lo que dijo. Y yo solo dije, ma, está loca, dije nada más. No, pero es que yo oí que estaba hablando, pero no le puse el cuidado. ¿Qué decía? Me dio más miedito. Yo dije, vas a salir gritando la loca, dije yo. Pero linduras mieden que estamos con todos los poderes activos. Gracias a Dios un día más que nos ha regalado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. No, como las diez quizás son. ¿Ustedes de allá rato están levantados hoy? Sí, las dejé dormir. Son las nueve con treinta y siete. ¿Qué va a decir mi mami si ya hay que haber extendido este video? ¿Qué va a decir mi mami? Dios, guapo, usted que pone ahí el gran... La gran hora ahí. Qué verdadida, qué valor. Para que comprender, ellos trabajan, mami, el día domingo, el único día que podemos descansar. Podemos descansar. Hola Fernanda, anda bien temprano, se levanta todos los días a trabajar. A las seis. A las seis. Nosotros a veces hemos venido a las nueve. Fernanda, Fernanda. Mentira. Bien, hay un aportón. Hemos estado hasta... ¿Qué día sábado? Por eso. ¿Por qué? Dos entre semanas. Bien fundeada. Mientras la Sheila haciendo desorden allá afuera. Ay, gente, por Dios. Quiero mandar saludos para Jorge Maldonado, Crisofo Bautista, para Pedro Marroquín, Azul Tukey, Ángela Alcalán, Ángela Alzano. Y para Arturo García y a Arturo Cabrera, ¿verdad? José García. José García y a José Carrillo también. Saluditos. Saludos a... Al Bini M. Al Bini M. Bini. Bini M. Bini M. Y al de las patas que dice... Este... No, José García era... No, no era él. Delgado, no sé qué. Ajá. Delgado. Mario Delgado. Ah, sí. Saludos, Mario Delgado. Gracias siempre por ver... De las patas. Nuestros hervidos. De los pies. De las patas como todo salvadoreño. Miren, ve, aquí te vamos a mostrar las patas. No, hombre. Ay, gente, por Dios, qué rico descansar, pero el calor acá es demasiado. Nada como la casa. Nada como la casa en nosotros, que es bien fresquita. Super fresca. Ajá. Entonces, gente, pues, este... Este video se trató sobre... ¿Cómo nos despertamos? Ja, 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 ja. Miren, el gran pelo, y eso que la Marisol lo tiene enrollado abajo. Y la de la Fernanda. No, esta de la Fernanda así como que bruja le sale cuando se despierta. Y la de la Fernanda así como que bruja le sale cuando se despierta. Y el niño de los cachillos que hace... Todos que guindan en los palos. Ja, 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 ja. Que lo pone gran su mano. Ay, mire, Fernanda, ¿y para qué tiene eso? Para decidirme para los gruchos. Ay. Ay. De verdad, pues. Es que la Fernanda es colochos arrepentidos. Ella quería salir igual que mi madre y yo. Entonces, a ella le toca hacerse los colochos. Ja, 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 ja. O sea, si le tengo... ¿Su mamá? Es que la que puede... Mi mamá es colochos. Ajá. Y mi papá no. Ah. Por eso. Y usted es colochos. Esto salió su mamá también. Pues sí, porque... O sea, los dos, pero yo no lo hago para tragarme. Para tragarme. Es liso el pelo. Ah, de veras, ma. De veras, mira la verdad. Es liso. Tiene mitad pelo colochos y mitad pelo liso. Ay, no. Qué engañada. Yo también... ¿Y usted tiene que aplicar todo el pan ya con la ciencia? Fíjense que yo antes era colochita también. Así como a su mamá. Pero lastimosamente, como a la bicha le pican las manos, ¿verdad? Ustedes saben que a mí me pican las manos. Y miren, yo todos los días me lo planchaba. Yo todos los días me planchaba el pelo para ir a la escuela. Porque no me gustaba andar con las grandes mecheros así en la cabeza. O sea, para ir a la escuela. Ajá. Entonces yo siempre me planchaba el pelo. A veces un mitad me lo planchaba. Y me ponían mis ganchitos aquí, miren. Antes, ¿no? Y ahí por eso se me arruinó el pelo. Por eso me quedó bien abrotado. Porque como que no es ondulado. Es ondulado. Pero cuando ya está lavadito el pelo, ¿verdad? Cuando mi cabello está lavadito, se me hacen las medios colochos. Así que... Y mi mami siempre me reañaba. Me decía, Marisol, ¿por qué no lo molestas? O sea, el pelo que te pican las manos. Me decía, sí, ya va. Pero al final se me arruinó el pelo. Pero ya voy a ver cómo me hago mi tratamiento. Pero a Fernanda, ella sabe. Así que pues, linduras. Ah, como les decía, de verdad, saludos para todos. Gracias por vernos. Pues nos vemos en un próximo video. Saludos a todos. Nos vemos en un próximo video, gente. Recuerden una cosa siempre. Pórtese bien que nada les cuesta. Y no le den adiós. Nos vemos hasta pronto. Nos vemos y vamos a seguir durmiendo. Así que saludos y bendiciones. No, ahora en un próximo video. Se me desayuno. Así que también, si son nuevos por acá, por el canal y aún no te has suscrito, te hace una invitación a que te vayas a suscribir y activar la campanita de notificaciones para que no te vayas a perder ningún video por nada del mundo. ¿Qué es tu hermoso? Ah, sí. Usa tus comentarios. Ajá, cabal. Deja tus likes, tus comentarios, que siempre le estamos dando. Tu corazón, sí. El corazón. Y si quieren que te saldemos en un próximo video, déjanos en un comentario y con todo gusto nos haremos. Sí, señor. Así que saludos. Adiós, Liduras. Cuídese. Cuídese.